El entrenador de Orsomarzo, visiblemente afectado por la derrota, destacó la dificultad de enfrentar a un equipo como Real Cartagena, con jugadores de alto calibre. Reconoció que el ambiente y el apoyo de la hinchada local jugaron un papel crucial. A pesar de la expulsión temprana de un jugador rival, el director técnico lamentó las oportunidades desperdiciadas y la falta de eficacia en la definición. Bueno, yo creo que nos costó, no solamente por el marco y por la hinchada, sino porque Real Cartagena tiene grandes jugadores y yo creo que hoy sumaban bastantes jugadores en ataque, nos fijaban toda la línea defensiva, esos descensos de Teo cuando recibía libre y después iba el balón al espacio, nos costaron mucho. Los chicos indudablemente intentaron mantener posesión y jugar a lo que siempre jugamos. Creo que tuvimos un par de situaciones donde pudimos haber hecho por lo menos un gol, pero indudablemente Real Cartagena también tuvo opciones para hacer el tercero. Creo que fue un partido muy abierto, quizás se nos favoreció la expulsión de ellos en minutos tempranos, pero que al final yo creo que los chicos lo entendieron. Ellos están contentos por la clasificación, pero se nota que les duele perder y la sensación cuando terminó el partido no era de una alegría 100%. Por su parte, el capitán del equipo expresó su entusiasmo por llegar a la final y aseguró que Orso Marzo dará todo en los próximos encuentros. Destacó la calidad de los jugadores, pero afirmó que saldrán con determinación y seguirán la estrategia marcada por el cuerpo técnico. Muy gratificante todo lo que estamos viviendo, es como un sueño hecho realidad. Ahora hay que afrontar las dos finales de la mejor manera. Orso Marzo enfrentará ahora a Llaneros en dos emocionantes partidos finales, buscando coronarse campeón del primer torneo y asegurar la gran final en diciembre para soñar con el ascenso.